¿Qué tal mi gente conectada? Un saludo. Finalmente ocurrió. Sin preverlo, sin anticiparlo, sin programarlo, se registró una nueva marca en la historia de la carrera espacial en Estados Unidos. Frank Rubio, el astronauta hispanoamericano, regresó a Tierra este 27 de septiembre, la tarde de este 27 de septiembre en Kazajstán, luego de permanecer en el espacio durante 371 días, marcando así la misión espacial continua más extensa para un astronauta americano en la Estación Espacial Internacional. En unos minutos les voy a contar, en unos minutos les voy a comentar por qué el caso de Frank Rubio es tan especial para mí personalmente y para parte de mi equipo en Telemundo 51. Pero antes quiero mostrarles esas espectaculares imágenes del momento en el que Rubio y otros dos colegas, dos comunautas rusos, tocaban tierra en la pradera de Kazajstán este 27 de septiembre. Echen un vistazo a esto. En el momento en el momento en el que Rubio y otros dos colegas, indicando que la carrera está haciendo bien, en más de un minuto hasta el desplazamiento. Si la carrera está haciendo bien, déjenos que saber. Cosmos 95.00. Eran las 5 y 17 minutos de la tarde en esta zona remota de las praderas de Kazajstán, 7 y 17 minutos de la mañana, hora de Miami, de este miércoles 27 de septiembre, cuando la nave Soyuz MS-23 aterrizaba con paracaídas, trayendo a bordo a tres astronautas, Sergi Prokofiev, Dimitri Petalín y el americano Frank Rubio. El desceso duró unos 15 minutos aproximadamente y la NASA, como ustedes pueden ver ahora, desplegó a todo su equipo en la zona en una espectacular transmisión televisiva a nivel global. Objeto. Touchdown. Touchdown confirmed at 6.17 a.m. Central Time. Rubio's record ride comes to an end as he, Prokofiev, and Petalín return to Earth after a 371-day, 157-million-mile journey at the International Space Station. The third longest flight ever in human spaceflight history is over with a pinpoint landing on the steppe of Kazakhstan. Okay. Desde la partida en la Estación Espacial Internacional hasta su aterrizaje en Kazajstán, el vuelo duró aproximadamente unas cuatro horas, pero una vez aquí, una vez en tierra, tocaba realizar todo un protocolo. Echen un vistazo. And the view of the Soyuz MS-23 spacecraft. Primero tuvieron que extraer uno a uno a los tres astronautas de esta pequeña cápsula. Aquí ven precisamente el momento en el que estaba saliendo Rubio. Easy, easy. Check the arm. Check the cables. Careful. Easy. Es bueno estar de regreso en casa, dijo Rubio en una de las primeras interacciones que tuvo. Y esto fue parte de lo que se le escuchó decir desde la silla reclinable donde permaneció durante varios minutos mientras los especialistas tomaban sus signos vitales. Y él, bueno, recuperaba algo su equilibrio tras permanecer más de un año sin gravedad en la Estación Espacial Internacional. Durante más de un año de misión, Rubio y sus colegas, según dice la NASA, orbitaron la Tierra unas 5.936 veces. Y esta misión, les comentaba al inicio, no se había programado que durara más de un año. De hecho, se había programado hasta seis meses. Pero las cosas se fueron complicando. Las cosas se complicaron para Rubio y parte de la tripulación cuando la nave Soyuz, que había ido a la Estación Espacial Internacional a buscarlos, aparentemente, según creen los científicos, recibió el impacto de basura espacial, de desechos espaciales. Y eso terminó afectando su sistema de enfriamiento. Y como en el espacio, como el espacio no funciona como regularmente vivimos aquí en la Tierra, no se puede llamar un Uber, no se puede llamar un taxi. Hubo que esperar unos seis meses a que otra nave tripulada, otra nave con capacidad para tripulación, estuviese disponible para llegar a la Estación Espacial Internacional y recogerlos. Así fue que terminaron precisamente este 27 de septiembre descendiendo la Tierra, finalmente. Les había dicho que nuestra relación con Rubio era especial por varias razones. Bueno, en primer lugar, es originario de Miami, pero, adicionalmente, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo el 30 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Rubio tenía unos cuatro meses en el espacio y se había programado que estuviera en la Estación Espacial Internacional hasta febrero. Ese día, cuando lo entrevistamos el 30 de diciembre del año 2022, en la mañana, tuvimos una conversación muy interesante. Pudimos hablar durante ocho minutos aproximadamente. Esa entrevista fue parte de un reportaje que después publicaríamos en Telemundo 51. De hecho, está disponible en nuestra página web telemundo51.com. Quiero que eches un vistazo. Un adelanto. Frank Rubio había superado todos los límites aquí en la Tierra cuando esta oportunidad le cambió la vida. Durante esos últimos minutos en la rampa, mientras caminaba hacia la nave, el piloto de combate y médico militar espacial consumaba además cinco años de entrenamiento en la NASA que le trajeron exactamente a este momento de la historia. Eran las seis y cincuenta y cuatro minutos de la tarde en Kazajstán, el 21 de septiembre de 2022. La nave Soyuz MS-22 despegaba. Y así comenzaba la misión de Frank Rubio en el espacio. Bueno, Jinesky, primero saludos a ti, saludos a Miami. ¿Y a qué saben esos tomates cultivados en el espacio? ¿Saben como los de la Tierra? Lástimamente todavía no los he podido probar porque los que primero crecimos los tuvimos que regresar a la Tierra para que los científicos ahí los puedan estudiar un poco más. Con este récord, Rubio está superando la marca establecida por el astronauta americano Mark Bundy, quien estuvo en el espacio durante 355 días. Y si bien esto es un récord para los astronautas americanos, hay uno muy importante que todavía no ha sido superado. Valery Poliakov pasó 473 días continuos en el espacio, en la que entonces era la estación espacial soviética Mir. Poliakov, ya fallecido, aún conserva el récord de la misión continua en el espacio más extensa. ¿Qué pasará con Rubio entonces? En lo inmediato va a ser trasladado hacia la NASA, a un centro médico de la NASA, donde tiene que pasar varios días, potencialmente semanas, en un proceso de recuperación física después de haber permanecido en el espacio durante más de un año. Después de Houston será trasladado a Miami, donde vive con su familia y donde piensa invertir un buen tiempo de vacaciones. Eso según las declaraciones que ofreció a medios de comunicación en una conferencia de prensa la pasada semana, cuando todavía estaba en la Estación Espacial Internacional. Aquí en Miami esperamos finalmente poder entrevistarlo. Definitivamente Frank Rubio es un caso admirable, es un honor haber podido hablar con él, es un honor haber podido poner su historia al aire en nuestra señal de Telemundo 51, traerla para ustedes aquí en mi canal de YouTube. Y espero además que si les gustó este video lo compartan con sus amigos, lo compartan con su familia, son historias inspiradoras, historias que motivan definitivamente. Suscríbanse a mi canal, si así lo consideran pertinente, para que estén al tanto de esta u otras noticias que continuamente voy subiendo a esta plataforma. Soy Juniesky Ramírez desde Miami. Un abrazo. Vamos a seguir así, informados y conectados. Cuídense.